Soy la señora Sexta de Palma, soy cliente de crédito agrícola, hace 20 años que estoy ahí, y siempre recibo ayuda de ellos, con el interés más bajo que ellos, que la otra cooperativa. Y me dedico con mi familia, tengo gente que me trabajan también, y la venta, a veces hay muchas ventas, pero más la venta es en Semana Santa, vienen más clientes. ¿Qué trabajo realizan, doña Sexta? Trabajo de lana, como hacer poncho, frazada, media, de todo un poco hago con la familia. Y de verano tengo las hamacas, las colchas, también tengo jerga o hecha pire, las blusas de hilo, y la venta más que siempre solemos hacer es en la Semana Santa, y la época de verano es a partir de diciembre y enero, y después ya baja la venta. Contanos un poquito, doña Sexta, ¿en qué parte mismo están ubicados para la gente que quieran acercarse y adquirir estos hermosos productos? Estoy, la casa se llama Artesanía Gladys, y estoy al costado de la ruta 1, kilómetro 178, queda de Asunción. San Miguel Misiones es el lugar, lleno hacia Encarnación, y de Encarnación viniendo, queda, tiene un letrero que dice Artesanía Gladys. ¿Qué tal están los precios, doña Sexta? Y accesible es el precio. ¿Una hamaca, por ejemplo, cuánto? Una hamaca tengo desde 100 mil guaraníes, hasta 250. ¿Cubre cama, por ejemplo? 120. 120 mil guaraníes, a partir de 120, y la frazada a partir de 250. Los ponchos tengo desde, ponchos de lana, tengo desde 350. También invito a la gente que pasa por acá, que llegue un poco a ver las cosas que tenemos y creo que van a encontrar siempre el acuerdo de cada uno, como se dice, de acuerdo al bolsillo. Y tenemos mucha mercadería para ver y poder a la vez elegir también, a su gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!